Los amantes del cine dorado mexicano sabrán con exactitud distinguir a la actriz de reparto y en ocasiones extra que formó parte importante del cine de su época. Actriz con talento innato que sabía colocarse frente a la cámara, rostro expresivo y figura reciente. Su evidente capacidad histriónica la convirtió en un referente a llamados para filmar largometrajes, tal vez la amistad con actores o directores. Leonor Gómez Sánchez figuró con los grandes del cine pues tuvo apariciones con Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, con Germán Valdés Trintán, Pedro Hermendariz, María Félix, Dolores del Río, por citar solo algunos. Aunque es muy aventurado afirmar cuál fue su primera aparición, algunos historiadores la ubican en la cinta Corazones en Derrota de 1933. La actriz aparece sirviendo mole en una fiesta de boda. Realmente son innumerables las cintas en las que apareció, en papeles como señora de vecindad, cuestera, soldadera, nana, cocinera, ama de casa, vendedoras de hojas con piquete o en ocasiones donde no incluían líneas, su rostro expresivo hacia su cometido, como entregar un jarro de café y levantar el rostro cansado por la miseria. En interpretaciones de chismosa de vecindad, la metiche, lavando ropa en zonas comunes de vivienda. La versátil actriz interpretó también papeles más inusuales, como bailarina excéntrica, fichera, fanática de lucha libre, árbitro de lucha libre, feminista militante y la más solicitada, como servidora doméstica. En fin, no terminaríamos, pues en la mayoría de las películas no recibía créditos. Doña Leonor Gómez Sánchez, actriz del cine dorado que dejó su huella e imagen para la posteridad. Se cree que su última aparición en una cinta fue en la película Mecánica Nacional de 1972. Muere el 28 de octubre de 1974 en la Ciudad de México. Rendimos un homenaje a la actriz de las mil y un películas, que sin tener un protagónico hizo más cintas como ninguna. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Muchas gracias. Hasta la próxima.